Bueno muchachos, nosotros seguimos, ya es algo tarde, pero aquí hay pulgo y les enseñe al pulgo. Los virus. Será porque sintieron que hay comida aquí en el pollo. Bueno muchachos, seguimos con las ayudas. Ya es tardecito, hoy está bien claro, pero ya es tarde. Sí, hoy de milagro hizo una buena tarde. Sí, no llovió mucho, increíble. Pero Nancy ya tiene sueño. No sueño, sino que ya me cansé, hoy sí ya. Ya yo creo que hasta en mi cara lo hice todo. Con cara de pocos amigos, no, mentira. Esa es la de todos los días, ¿no? ¿O no? Tal vez, no sé, ustedes, ustedes pueden comentar ahí. Bueno muchachos, créanme que nos sentimos contentos porque hoy venimos a visitar a Don Miguel Ángel nuevamente, ¿no? Sí, pero hoy venimos con un encargo especial para la China. Hoy es para la China, muchachos, ya no para Don Miguel Ángel. Sí, hoy venimos gracias a Denia Beatriz Álvarez. Ella envió una remesa de 750 quetzales. Ahí dice. Perdón. Acá está especificado, ella dice que tenemos 400 quetzales para llevar a Don Miguel Ángel a la capital. 200 quetzales de víveres y lo que restaba para una vitamina de la China. Entonces es lo que traemos. También quiero aprovechar para enviarle un caluroso saludo a Guillermina Soto. Ella nos ve en Cuyotenango. Un saludo para usted mamita y para toda su familia. Gracias por ver cada uno de los videos que Gus Chapin publica. Bueno, el saludo a todos los de la despensa, va a mucha despensa, más que despensa, ya que ahí somos clientes frecuentes y nos conoce. Ella es de ahí, ¿verdad, Nancy? Sí, ella trabaja ahí. Ella trabaja ahí y nos habló y dijo que mira los videos. Publicidad no paga. A Diego se presta para eso. Bueno, como decíamos. Bueno, la cosa es que se rían ustedes, ¿verdad? Las ocurrencias de Diego, bueno. Es que si no, no tiene chiste. No tiene chiste, ¿verdad? Ah, vaya. ¿Saben qué es lo peor, mucha? Que ella tira, vaya. Después no se aguanta, se anda quejando ahí como usted. Sí, que Diego me hace bullying, que no sé qué. Yo me he aguantado varias. Ahí está el testigo, el ladito. Ah, pues sí. Vale. Vaya, mucha. Yo sufro aquí mucho, mucho sufro. Bueno, mis palabras y las de Diego se quedan cortas ante los videos que ustedes viven. Ustedes son los mayores testigos de quién es abusado acá. Si Diego o yo. Solo porque no se graba nada de lo que pasa en la camioneta, muchachas. Sí, nada. Ahí van a ver quién es realmente, va. Pero bueno, esa es una discusión que va a estar ahí siempre, va. ¿Va que sí? ¿Tan chiste? Siempre. Pero siempre, ahí trabajamos. No, siempre trabajamos en equipo. Con la mejor actitud. Siempre tenemos, este, además, nuestro momento de relax ahí en la camioneta para no dormirnos. Aparte de que, para no ser muy aburrido el viaje o muy cansado, ¿verdad? Aunque a veces sí ya es demasiado el calor, el cansancio, el aburrimiento con esas grandes colas. Que yo termino dormida, en serio que sí, cada vez se va. Él dice que son ahora las que yo durmo, pero yo sé que son minutos, ¿verdad? Oh, sí. Solo son una hora. Solo son minutos, solo son 60 minutos. No, pero ahí vamos trabajando en equipo. Así ven, una vez veníamos de Xelam. Puchica cancha leo, vos si te dormiste, Manuel. Diez minutos me dormiste. Ya estábamos ahí. Adiós. Están nos estábamos ahí en Rue. Adiós, Peño. Están nos ahí en Rue, vos. Ella se dormió desde que salimos, ni había pasado sus niños, muchachos. Saliendo al Molonga. Diez minutos se me dio ahí para abajo. Bueno, yo creo que acá todos ansiosos por saber cómo estaban Miguel Ángel y la China. Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado. Allá se está viendo la China, ya salió a la encuentro. ¿Qué ha estado esperando en la novela? ¿Eh? Yo estaba esperando. Ah, bueno. Vale, ave. ¿Cómo estás, China? ¿Bien? Bien, muy nada más. ¿Cómo han estado? Ay, qué bonita el color de tu corte. Están chulos los colores. Chinita, ¿cómo está la Chinita? ¿Estás bien? Puchica, don Miguel Ángel, ya no se está esperando aquí. Con la mesa del rincón. ¿Cómo ha estado Miguel Ángel? Bien. Allá en la mesa del rincón estaba mi amigo el chino. ¿Cómo ha estado? Por aquí, bien. ¿Talidad? Ajá. ¿Y hoy no fue a trabajar? Hoy no. Hoy no estoy bien, toda esta semana. Ah, ¿despansó la semana? Ajá. Bonito tu color del corte, me gusta. Sí, va. Uy, ya tiene, ¿qué? Años. Pero eso no pierde el color, ¿verdad? No. Bien sencillo, pero bien calidad porque no destiña. Ajá. Ay, qué bonito. Ya también con nosotros también. Lavando estaba. Tenía mucha ropa y estaba lavando. Y ya sabía, un poquito a la calle. Hay que distraerse un poco. Cabal. Pero si no saliera chino, que andas ahí con la actitud de siempre, bien contenta. Sí, porque igual, ¿verdad? Porque al principio, ¿verdad? Que cuando les fui a hablar, ay Dios, todo fue un proceso, ¿verdad? Pero ahorita, pues, me alegro que ya está mejor, ¿verdad? Porque, ¿qué era, no? El papá de mis hijos, y a ley, ¿verdad? Sí. Y ya viene uno malo ahí, como si, no, ¿verdad? Entonces, no. Así en el juego, Miguel Ángel. ¿Y el medicamento? No estaba, estaba yendo a jugar pelota. ¿Estás tomando todo el medicamento? Sí. ¿Qué, qué, qué? Se ha ido a jugar pelota. ¿Tú, Miguel Ángel? Sí. Lleva a jugar pelota en Dutland. ¿Con el Nene? Ajá, ahorita vino, vecino, estaba. Acaba de venir. ¿Y qué tal? ¿Ganó el equipo o no? ¿A qué no jugó a morir? ¿Tengo que te venir, Sebastián? Porque me aburrí. ¿Y de qué juega? ¿Portero o delantero? De cualquiera. De todo un poquito. Vamos a hablar ahí para que le llegue a la selección chino. Que le manden su pelota. ¿Y qué? ¿Y todos los días estás yendo a jugarlo? No, de vez en cuando. Pero hoy no trabajó y a Dijer y a Dijer tampoco, entonces bajó a pelota. Sí, pues cuando no va. Cuando trabaja, no se cansa, va solo a ver. Ya solo viene para que vos le hagas un mensaje. Caballero. No se diga. ¿A por qué no salir a mí, chá, que ustedes siempre están contentos aquí? ¿Puedan, Ancho? Sí. ¿Aquí eres un poco romiléne? ¿A él te la hizo? ¿Yo? ¿A vos? Ya no tengo ley, te voy buscando. ¿De las dos tareas que te llevamos? No, ese es el de aquí de tu casa. Es que de tu casa es aparte. Ya me llegaste. O sea, que allá es allá y aquí es aquí. Sí, porque como cuesta llevarlo. Sí, es cierto. Eso, ¿eh? Eso es lo que hiciste. No. Ah, el tarro. Ahí está el chino, ¿eh? Chino ya fue a jugar también. ¿Ya fuiste a jugar pelota? Ya. ¿Quién ganó? ¿Tu equipo o pelota? El tarro, dime el sabor. Qué ley que se va. Está bueno que haga ejercicio. Es bueno el ejercicio. Sí, a que esté ahí encerrado con el teléfono. No tiene teléfono. No, pero es un decir, pues. Sí, en cambio los niños ya de la ciudad ya no salen a jugar así como aquí, ¿verdad? Ya todo el mundo ahí con teléfono o tablet. Así es. Y qué bueno que aquí pues todavía se juega de lo que jugábamos en nuestra infancia. En esos tiempos aquí. Sí. Uy, ño. Uy, ño. Uy, ño. Sí, ño. Sí. Ay, Dios, plena pubertad vos. Ja, 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 ja. Yo apenas estoy desarrollando, muchacho, botan mis dientes de leche. Ja, 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 ja. Esta la chino. Bueno, China, hoy sí veníte para acá, porque hoy traemos un encargo muy especial. Sí. Sí. Hoy venimos gracias. Hoy una regañada, ay, pa' vos. No, no. No, no. Ahí. La chino. Ja, 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 ja. China, te quiero mucho, o sea, te quiero mucho, a mí. A chineta. Ja, 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 ja. Ella pidió que no te rajas ni a sol ni a sombra, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Entonces ella pidió que te compráramos las vitaminas, que compráramos víveres, y el resto que quedara guardado para el viaje de Don Miguel Ángel. ¿Cuándo es, Don Miguel? El 8 de octubre. De septiembre. De septiembre, ¿qué? Ajá, de septiembre, güey. Ajá. Bueno, lamentablemente déjenme contarles que esta es la última ayuda que tiene la China. ya no hemos recibido más ayudas, si ustedes quieren seguir apoyando este caso, pueden marcar los números de teléfono, comunicarse a los números y escribirnos en WhatsApp o llamarnos, porque ustedes saben que Don Miguel Ángel apenas está empezando el tratamiento y no podemos dejarlo a medias, ¿verdad, China? Entonces. ¿Ahí hay cuántos meses ya había? No me acuerdo. ¿Se ha recuperado? Dos o tres. Como tres meses. Salto, está fresco. No tiene ni el año. No. No, no tiene ni el año. Y es un medicamento que tiene que tomar de por vida. Es un medicamento que ya no se le puede quitar, porque si usted deja de tomarlo, vuelve a caer a lo mismo, ¿verdad? Entonces. Vuelve a llegar otra vez. Sí. No podemos suspender ese tratamiento. Entonces, en ustedes quedan suplicarle a Dios, ¿verdad? Como lo hiciste al principio, que oraste y suplicaste ayuda, ¿verdad? Así es. Entonces, no perder la fe. Ahora lo pueden hacer todos en familia, porque ya, gracias a Dios, don Miguel Ángel ya está consciente, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo todos en familia, para que Dios toque corazones y podamos seguir ayudando a don Miguel Ángel. Entonces, acá están los víveres que trajimos. Esto fue gracias a Denia Beatriz Álvarez, una remesa de 750 quetzales. El resto queda guardado, como dijimos, para el viaje a la capital, ¿verdad? Es de Biblia, sí, porque yo me dije, de plano a la china, no le gusta que la inyecten. Ahora es mucho mejor. Ah, ¿te gusta que te inyecten? No, sí, eso va directo a la vena. Ah, pues, mira, pues. Puede ser, entonces. Puede ser esto, no se pertenece. Ah, bueno, la próxima te pido puras inyecciones. Porque va directo a la vena y más rápido. ¿Es que es de Biblia con qué? ¿Con jugo uno? Sí, o solo así, o con fresco, como sea. Bueno, China, las palabras de agradecimiento para la suscriptora, Denia Beatriz Álvarez. Bendiciones a su vida y tenga buenas tardes. Y ahí sí que les agradezco mucho con todo corazón, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes se recuerden de mi persona. Y usted sabe perfectamente que apenas recuperando está él, no tiene ni el año, ¿verdad? Entonces, bendiciones a su vida. Que Dios les bendiga. Ahí donde ustedes estén, me van a ver. Pues, gracias. Nunca me han dejado de apoyarme en diferentes lugares. Le agradezco mucho y que Dios les bendiga. Y yo no los puedo pagar. Pero Dios va a multiplicar aún más. Gracias. Bueno, chino, algo que querrá hacer chino. Chino, chino, chino. Muchas gracias por esa ayuda que nos están brindando a nosotros. Gracias. Bueno, chino. Entonces, ¿la fecha? Ocho. Ocho. De septiembre. Ajá, de septiembre. A la misma hora, por el mismo canal. Ajá. Bueno, muchas ya saben que allá tenemos que madrugar, ¿verdad? Porque hay ciertos números que dan. Y allá ya hay personas que nosotros llegan. Y eso que llegamos temprano. Así que ya saben, cualquier sugerencia, comuníquense en el 54-70-89-55 y al 41-89-26-99. ¿Dónde más nos pueden encontrar? También nos pueden buscar en TikTok. También búsquenos como El Good Shopping. Así que. Y hoy no hay niña para la capital. Bien, hace el día son. Con el no.